¿Y tú aprendiste a conocer el tango y a querer el tango y a cantar tango? No, no, realmente no, yo me quedo con el Broxito, el rockero, el rockero, que eres muy rockero. Me encanta, a Gardel lo conocía más por sus películas en Colombia que por su música, vi todas sus películas, no era un gran actor, él lo sabía, pero estaba muy influenciado creo que tal vez por los actores en Hollywood, Claude Gabor, Cary Grant, Humphrey Bogart, como todos los actores de ese momento, él era como la representación de eso. La calabana de Gardel, hay que ir a verla, por supuesto que sí. ¿Ah, te arrancas? ¿Con qué? ¿Con la de Gardel? Ayúdame tú, Alejandro. Con la frente, marchita. Eso sí es. De 20 años, no son nada. Bueno, escucha, que bajamos la audiencia. ¡Qué exacto, hijo! Hay dos mujeres en tu vida que son motor absoluto y tienen un mensaje muy bonito para ti, Alejandro. Vamos a verlos. Hola, Alejandro. Yo sé que no te gustan mucho estas expresiones de cariño, de público, porque eres absolutamente reservado con tu vida privada, pero siento que esto es una buena excepción por el programa en el que estás, porque estás al lado de Mónica y Miguel, así que quiero aprovechar esta oportunidad para decirte que te admiro, te amo y te respeto profundamente por ese gran profesional que eres, porque para mí eres el mejor actor de este país. No conozco a nadie más tan disciplinado, apasionado y riguroso con su carrera, con su profesión. No conozco una persona que haya visto tantas películas y se haya leído tantos libros como tú, así que creo que estás para grandes cosas. Que los reconocimientos o los premios no te importan porque, como tú mismo dices, lo haces más por la rentabilidad artística que la rentabilidad económica, pero es bueno que la gente también sepa de tu talento, de tu pasión, tu entrega por tu trabajo y por tu talento y por tu carrera y tu profesión. Y también por ese gran corazón que tienes, amoroso, generoso y bondadoso. Soy la mujer más feliz del mundo por tenerte a mi lado. Voy a ser siempre tu Matilde Kuminski, siempre voy a estar ahí apoyándote en todo, porque eres el hombre que Dios puso en mi camino para ser el cómplice de mis sueños y también el que me apoya en todo y el que está ahí siempre. Me mando un beso enorme, te felicito por este homenaje que te están haciendo en Bravísimo y un saludo para todos. Chao. Hola, papi. Te quiero mucho, te extrañé mucho allá. Quiero que sepas que te apoyo en todo y que agradezco mucho a Dios que seas un actor. ¡Mua besos! Salud. Ahí está Ana Karina, el mejor actor. Ahí está Ana Karina pintada. No, yo creo que es una gran mujer. Yo no hablo de mi vida privada porque me encanta hablar más del trabajo. Gabriel García Márquez decía que los artistas tienen cuatro vidas, una privada, una personal, una íntima y una profesional. Yo creo que, como me la paso en cine y me la paso leyendo, creo que eso debe ser aburrido para mucha gente y siento que las nuevas generaciones no tenemos que dejarnos deslumbrar por todo el esnovismo que le ofrece a uno este medio, sino entender que uno no es una deidad, sino una persona que ofrece entretenimiento y ya y que lo que hay que hacer es ser disciplinados y trabajar, entonces es más por eso y porque siento que cuando uno está pasando por un mal momento, después tener a todo el mundo encima, cuando tú abriste la nevera, no es fácil, ¿no? Entonces es mejor uno, pues todo bien, tratar de mantener esa reserva y yo siento que el amor y todo ese tipo de cosas, estarlo publicando y ese tipo de cosas, yo no compagino mucho con eso. Nosotros no somos así. Ay, pero son una pareja muy, muy bonita. Tu hija muy bella, parece que estaba en un concierto de rock, ¿dónde estaba? ¿Quién, Violeta? Y Violeta, y Violeta, pues es un personaje, Violeta yo creo que es un gran motor, estaba en el teatro, estaba en el teatro. Estaba en el teatro. Estaba en el teatro y no quiere sino actuar y cantar, pero yo le he dicho que tiene que estudiar, que hay que estudiar, que es muy importante para profesionalizarnos y pues es el motor, es el motor, yo creo que es una niña que me mueve muchas cosas. La tuve en condiciones muy complicadas, en ese momento era muy difícil, pues estaba todo tan lejos y ocho años y nada, que llegaba la oportunidad que uno siempre está esperando, que fue Rosario Tijeras, pero no, yo tengo una relación con la mamá muy sana, con Ana Lucía, porque pues lo importante finalmente es la niña, ¿no? Es como que sea madura y entienda que sus papás se separaron, pero que hay una relación sana y que nos podemos comunicar. ¿No has comido un chocolatico? Un chocolatico negro. Mientras vemos, otro saludo más, Alejandro. ¿Quién será? Un gran abrazo para ti, Alejandro. Estoy muy contento de ver cómo trabajas y trabajas y trabajas y avanzas en lo que elegiste como tu vida, la actuación. Estoy muy feliz y te mando un gran, gran abrazo. De verdad, verdad, te amo. El maestro Di Pietro. El maestro Rubén Di Pietro. Yo tengo dos personas muy importantes en mi vida, Di Pietro y Alfonso. Pues me educaron y eso lo agradezco siempre. A mí nunca me ha dado vergüenza decir de dónde vengo. Me siento al contrario muy orgulloso, yo creo que las dificultades forman carácter. Mi padre es un arvejero, del cual me siento muy orgulloso y nunca lo he ocultado. Y mi madre una operaria. Entonces cuando decidí ser actor eso era imposible. Es como, pero ¿cómo vas a ser actor? Mira tú, ¿de dónde vienes? Pero la sabiduría. Nunca me dijeron no. Mi papá, dentro de lo lógico que es, o mi madre como, ¿qué vas a hacer eso? Nunca escuché un no. Y eso lo amo. Mi papá me llevó mucho al cine cuando yo era pequeño. ¿Los domingos era sagrado, Alejandro? Los domingos y entre semana. Mi mamá me tenía que llevar al cine mientras él estaba en Santa Isabel Tolima. Mi mamá me tenía que llevar al cine y él me preguntaba qué había visto. Y aparte de eso, llegaba los sábados y mi mamá lo estaba esperando y me llegaba con una ficha de una película y me lo pegaba en mi cuarto. ¿Tú eras fanático de Rambo, rock y todo eso? De Rambo, todas esas películas, pues con esas crecimos. Pósters. Eso me marcó la vida. Sí. Y bueno, para mí Di Pietro y Alfonso Ortiz son personas absolutamente maravillosas. Me salvaron la vida. Yo soy un rescatado del teatro. Di Pietro me puso a leer. Yo a mis 19 años no había leído ni un libro. Me llevó el primer fin de semana para Chuachí a leer. Con tres libros. El Boulevard de los Sueños Rotos de James Dean, North Point de Banana Yoshimoto y 12 cuentos peregrinos. No entendía nada. Le preguntaba todo. Me molestaba, me educaba, vocalice, dicción, fonemas, ojo con esto. Me educó. Yo creo que ha sido increíble haberme encontrado con él. Fue el primer lugar. De hecho, ahorita en homenaje a sus 30 años, voy a estrenar mi primera obra como director que se llama Vidas al Borde en el espacio de él, que se llama Teatro de Cámara. Ahora lo adapto, entonces ahí voy a estrenar mi obra como un homenaje de agradecimiento por todas las personas que me han formado. Vidas al Borde. ¿Tú la diriges? Sí, la escribí con Alba Borde. Es que está muy desocupado, entonces sí, entonces es otra obra, además, para llenar un poquito más el tiempo. Pues bien, vienes a programarnos con Reflejos, también con la película La Caravana de Gardel. Qué bueno tenerte aquí, Alejandro. No, muchas gracias a ustedes. Sorprenderte un ratico, consentirte un ratico. Eres un apasionado de tu profesión, actorazo con mayúsculas, regalitos. La no la tienes. Con Ana Karina y con Violeta. No. ¿No la tienes? Esa no. Y viene un cuello además inflable para tus viajes, míralo. Ah, muy bien. Y nuestros compañeros de ADN, pues paraguas. Paraguitas que aquí es indispensable, ¿no? Muchas gracias, yo los paraguas te los adoro, los amo. ¿Sí? ¿No los botas? No. Bueno, besito enorme para Ana Karina y lo bravísimo más fuerte de la mañana. ¡Bien, bravísimo! ¡Bien, bravísimo! Muchas gracias, Dios los bendiga. ¡Bien, gracias!